Bien, bueno, ¿cómo va a ser la modalidad de esta expo por la vida que van a realizar el día de mañana? Bueno, creemos que sea una modalidad bastante dinámica, vamos a invitar a todas las familias de 18 a 20 que se puedan acercar, van a ver escanes que van a mostrar las instituciones que vienen trabajando en el acompañamiento a la mujer, las instituciones que hacen un acompañamiento con los niños también, y además vamos a ser un poco más explícitos en los números de la tasa de aborto que se produjo desde que se legalizó la ley, que para nosotros es alarmante porque no me parece que haya sido una conquista en una ley o en derechos como lo mencionan en este otro sector, sino que realmente es un fracaso como sociedad y más como provincia, porque tenemos una provincia que en lo que fue a lo largo del 2021 tiene una tasa de 1.701 abortos, que por ahí le hacemos un paralelo con las muertes por COVID que también nos ha afectado muchísimo y son 1.736, y esto quiere decir que así como muertes por COVID también tuvimos muertes en abortos, de futuras personas en las cuales no nos estamos sensibilizando como sociedad, no la estamos teniendo en cuenta y hemos tenido una gran pérdida a nivel provincial. Sí, nosotros justamente haciendo esta referencia en el número, nosotros como provincia entramos, ¿no?, alarmantemente, ¿no?, a comparación de lo que tiene que ver a nivel nacional. Exactamente, estamos compartiendo, digamos, el quinto puesto con otra de las provincias, en las cuales mayor aborto se ha realizado, y es mucho más llamativo teniendo en cuenta que Jujuy tiene una tasa promedio superior a la nacional. Jujuy tiene la tasa promedio en 4.2, que a nivel nacional la tasa es de 3.2. Eso quiere decir realmente que estamos dejando de lado que hay un sector que no estamos conteniendo de las mujeres para que la mujer llegue a abortar porque sabemos que tampoco llega contenta a hacerlo. Bien, si bien, bueno, se ha aprobado, ¿no?, esta ley para lo que es la interrupción, ¿no?, voluntaria de un embarazo, más conocida como aborto, digamos, probablemente hablando ahora en este sentido, ¿cómo van trabajando ustedes en cuanto a las leyes, no?, porque, bueno, ustedes en su momento habían hecho expresiones de que se iba a trabajar para que esto no suceda, ¿no?, de una manera que se hable para que se cancele, ¿no?, esta ley, ¿no?, se vete. Así es, debería de vetarse porque, bueno, carece de sustento en el sentido de que estamos hablando de una ley por debajo de tratados internacionales y por debajo de la carta madre que es la Constitución Nacional, o sea, está atropellando todo tipo de argumento jurídico, judicial, que nosotros conocemos a nivel nacional, y no están tomando en cuenta, más que nada, la ley primera que es también velar por el derecho del niño. Bien, bueno, ¿algo que quieras agregar más allá de la invitación también? Bueno, que lo esperamos mañana, que vamos a realizar en la jornada de entre las dieciocho horas aquí en Plaza Belgrano, no solamente estanes que demuestren la defensa de la vida, sino estanes que van a llevar mensajes a la familia, a que se sumen, si hay instituciones que quieran venir mañana y poder armar su stand también con un mensaje de vida, estarán muy bienvenidos, y vamos a tener una charla de prevención contra el abuso infantil, que nos parece muy importante como prohibida que nosotros somos, también velar por esos niños que están indefensos y están vulnerables también. Bien. Bueno, compañeros, algo que quieran preguntar en estudio que no haya preguntado. Buen día, a ver... Hola. Hola, buen día, Ariel Gutiérrez te saluda, bienvenida a FM Regiones, FM El Tolar, para toda la Puna Rujina. Hola, ¿me escuchás? Perdón, no escuché bien. A ver, no hay problema de retorno. A ver... Bueno. Ahí sí. Ahí sí. Buen día, ¿cómo te va, Ariel Gutiérrez? Te saluda. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuando hablamos del niño por nacer, es un tema que a nosotros nos llena de alegría, ¿no? Al margen de todo lo que viene pasando con esta ley del aborto legal y toda la cosa, hablamos también de celebrar la vida por sobre todas las cosas, ¿no? Así es. Nosotros lo que más queremos es poder celebrar, poder contagiar el mensaje debido, el mensaje de familia, y a la misma vez también ser como una contención. Por eso, día de mañana vamos a ver distintos estanes, en los cuales van a ser las abiertas para las mujeres. Y también nos parece, en el sentido de poder acompañar a aquellas mujeres que se hayan practicado un aborto, van a ser muy bienvenidas porque hay un stand el cual trabaja específicamente con mujeres que hayan abortado. En Jujuy particularmente, ¿existe en estos tiempos en donde ha avanzado la tecnología, ha avanzado la ciencia, ha avanzado, por sobre todas las cosas, la concientización, ¿no? Y estos debates. En Jujuy, ¿las mujeres o las parejas están tomando conciencia de planificar en sí una vida familiar con un hijo esperado y no que sea tan accidentado con muchos de los casos? La verdad que por los números de aborto que nosotros vemos, sabemos que no se está teniendo en cuenta realmente, por eso Cerroto mencionaba que para mí es un fracaso que estamos teniendo como provincia realmente, de llegar a estas cantidades de números, y hay algo en la contención, en la asistencia, en la ayuda, en las charlas, que no se está brindando a las mujeres, y me parece que ahí es donde tenemos que apuntar más, y ahí es donde tenemos que aunar fuerzas en los distintos sectores para poder hacer un trabajo en conjunto y que no se cega hasta ese punto de lo que es el aborto. ¿Qué creen ustedes que está fallando? ¿La comunicación familiar? ¿La educación sexual? ¿Qué es lo que está fallando para que tengamos estos números? En particular para nosotros no solamente está fallando la comunicación dentro del hogar, sino también dentro de la parte educativa. Hemos tenido algunas informaciones en las cuales dentro de la ESI que se enseña en las escuelas, que lo plantea el aborto como un método anticonceptivo, y me parece que es ahí donde es un gran quiebre, porque no es un método anticonceptivo, no llega previo al embarazo, sino llega cuando el embarazo ya está vigente. Entonces creo que la educación también juega un factor muy importante, y las distintas entidades de construcción, las distintas entidades que hacen asistencia a las mujeres también.